Con azúcar Con azúcar Y canela Y canela Que de la casa Ave María Y va a casarte La más buena Con azúcar Y canela Y canela Y canela Que de la casa Ave María Y va a casarte La más buena Copos de nieve Que caen Sobre María Y José Que van por calles Y plazas En la ciudad De Belén Le dicen al posadero Que porquería No leen Posada Porque esta noche Y el niño Quiere nacer Posada Porque esta noche Y el niño Quiere nacer Con azúcar Con azúcar Y canela Y canela Y canela Y canela Y hierba Buena Que de la casa Ave María Y va a casarte La más buena Y el niño Que de la casa Que de la casa Ave María Y va a casarte La más buena Y el niño Que de la casa Manuel le llaman Ay Manuel Le estoy haciendo una cuna Que mi arro다 Es suokuada Más bonito No puede ser Más bonito No puede ser Hay que conocer Su carita Parece Mi alma Azale Hay que conocer Su carita rappelle Mi alma Azale Con azúcar, quitanela, quitanajila y hierba buena Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena Más bonito no puede ser Manuel, más bonito no puede ser Con azúcar, quitanela, quitanela, quitanajila y hierba buena Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena Que con azúcar, quitanela, quitanajila y hierba buena Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena Que con azúcar, quitanela, quitanajila y hierba buena Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena Con azúcar Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena Que de la casa, ave maría, iba a casarte la más buena